Tenemos una gran cantidad de quejas, bueno son diversas, de ampliación de construcciones sobre banqueta, vía pública, horas verdes, colocación de rejas o de invasiones por algún elemento constructivo, casetas, etc. Tenemos más o menos un promedio de dos quejas por semana, tenemos ya un acumulado de, teníamos cerca de 1200 procedimientos que se heredaron de la dimensión pasada, los cuales no concluyeron, nosotros estamos actualizándolos y estamos procediendo al ordenamiento de los retiros. Cuando son sorprendidos en el momento de estarse llevando a cabo, en ese momento se suspende, se clausura las acciones que se están llevando a cabo. En algunos casos incluso se ha tenido que detener a los infractores cuando no atienden el requerimiento de la autoridad y se niegan a detener los trabajos y son remitidos a los jueces cívicos. Se hacen demoliciones y retiro, liberación de vías públicas en coordinación con la Secretaría de Infraestructura. Y bueno, este es un trabajo de todos los días. Todos los días nos están reportando vecinos situaciones que no son de ahora, muchas tienen tiempo ya, algunas incluso de 10 años o más que se han venido llevando a cabo. Gracias. Y tenemos que ponerlo.